Continuidad mis amigos División Mosca Se viene Junior Zárate Y una semana informativa fantástica Guiñaseu Mañana en la misma velada de Golovkin Jacobs En el Madison Square Garden y por la Corona Super Mosca del Consejo El invicto campeón nicaragüense Román Chocolatito González De 51'977 Va a enfrentar al desafiante tailandés Sirisaket Sor Rubinsai De 51'705 Y reiteramos los pesos de la gran pelea de fondo Genadi Golovkin, el campeón invicto de los medianos 72'388 Daniel Jacobs, campeón regular de la asociación 72'478 en juego Título de los medianos De la asociación, el Consejo, la Federación Y el supercampeonato de la asociación mundial El plano del estadio pasó el vendedor de cubanitos Como en las viejas épocas Aguardando a Fabián Maidana 66'600 Atención en Santa Fe, en el litoral Ha venido también la radio santafesina A transmitir precisamente al chinito Maidana Elías Vallejos también 66'600 Ahí está Ricardo Porta con Sergio Ferrer La gente de FM, el sol de Santa Fe La gente de FM, el sol de Santa Fe Ricardo Porta, una institución del relato deportivo de la Argentina Más de 50 años detrás del micrófono Con la vocación y el sentido periodístico del primer día Y Ferrer que ha hecho obras magníficas Walter Nelson y Kida Alfajor La familia Basilota en el VIP Que Don Roberto Mata Rodríguez presenta Ahí está la nietita La señorita Meloni en la primera fila del Rinside Que es la viñeta del notable Osvaldo Caffarelli ¿Cómo olvidarnos de Osvaldo Cuando estamos en una noche de boxeo? La señorita sonríe Todos están aquí Mucha prensa No cabe un alfiler El periodismo de boxeo se ha reencontrado Todos están aquí Y seguramente habrá movimiento La señora Que habrá visto pelear a Pedro Benelli En esta zona quilmeña Recuerdo para otro inolvidable El gran Pedro Benelli La zona de los Lobel La zona de Vitorio Cámpolo Y el Quilmes boxístico Que hizo mayor de edad El notable Sergio Maravilla Martínez Hay acción señor director Hay movimiento en el camarín número uno Dígame quién está Está Junior Zarate El piba de Ibarreta de Formosa 27 años 50-700 Profesional desde el 2014 Con licencia Aiva En la FAB Le ganó por puntos A Ovidio Bercienu Ganó y peleó Ganando y perdiendo Lo reitero con el polaco David Hagodnitsky Hagodnitsky Este Junior Zarate Mis amigos Que atención Como su mejor victoria El 12 de enero del 2015 Le ganó por puntos En 5 rounds Al norteamericano Nico Hernández Primera figura No vicia también En el profesionalismo De los Estados Unidos Atención en Norteamérica En las fichas del ABC De los récords profesionales Este Junior Zarate Es ganador de Nico Hernández Ganó y perdió Con Matías Montserrat 8 arriba 3 abajo Junior Zarate 50-700 En la esquina roja Señor director Mire que ojos Tributo a Amelia Vence Que el viejo látigo Koshi Abra la salida del ring El correntinito Como se le conoce A Hugo Damián Delgado De 24 años Profesional desde el 2014 Cuando noqueaba En el primero Daniel Reynoso La última El 12 de agosto pasado De 2016 Ganándole por puntos A Fabián Claro El retador y perdedor Al campeonato nacional De Juan José Jurado 5 peleas Ganó 3 2 por knockout Perdió 1 Al igual que el viejo Koshi Es zurdo Y al igual que el viejo Koshi Iba a decir zorro Y me quedé sin aire Al igual que el viejo Zorro Belrín Aquel campeón notable De la década Del 80 y los 90 Tiene puntería Y pega Conocen las historias Y Santibáñez Los presenta En combate complementario De esta noche A la distancia De 6 Cerrados Y dentro De la categoría Mosca Se enfrentan En el rincón rojo Oriundo De la provincia De Formosa Actualmente Erradicado En Florencio Varela Provincia De Buenos Aires Con un peso De 50 kilos 700 5 0 700 El ex representante Del seleccionado Argentino Amateur Junior Junior Leandro Zárate Y en el rincón azul Oriundo De la ciudad De Branson En la provincia De Buenos Aires Con un peso De 50 kilos 5 0 Recibimos a Hugo Damián Delgado Árbitro De este combate El señor Carlos Gómez Son jueces El señor Héctor Miguel El señor Carlos Asinaro Y el doctor Jorge Gorini Combate complementario De la noche A 6 rounds Categoría La mosca Mañana en Córdoba El sanjuanino Fabián Orozco Irá a 10 rounds Ante el local Alan Luquez Castillo En categoría Super Gallo Y en liviano El invicto Chaqueño Fidel Ruiz Díaz Combatirá En la misma distancia Ante otro sanjuanino Mauricio Muñoz Mañana en Córdoba Se prepara Benatar Que toma el micro De las 3 menos cuarto Para llegar A Córdoba Ahora Y transmitir la pelea Gran cartelera Y gran movimiento De la televisión Argentina Por distintos puntos Por distintos festivales Este es el pupilo De Koshi Y desde su esquina Partimos al ring De campana a campana Se hay las vueltas Junior Zara Te viene de dos peleas Muy duras Donde pegó Y recibió Mucho Con Matías Iriarte En la última Reconoció Haber dado Algunas ventajas De peso Que al final Lo terminaron Perjudicando Vamos a ver Si se va a definir Como mosca O mini mosca Que no es lo mismo No es lo mismo Regalar Un kilo Que ganarlo En este boxeo Tan liviano De estos días Donde todo está igual Y se dice Pero por un kilo Al que dice Por un kilo Hay que decirle Su vivos Al reina pelear Lo deja venir Junior Zara Te Que tiene Más oficio Tiene mucha Experiencia Zara Te ha Participado En intentos Olímpicos Les diría Desde Beijing Londres Y casi Se fue En río Un poquito Antes Delgado Le hace Una pelea Activa Sin embargo Su rostro El del pibe Del pantalón Celeste Denota Preocupación Para él Es la pelea La pelea De su vida Para Zárate Que es favorito Y cruzó Bien la derecha Favorito Largo De 5 A 6 A 1 Comienza a descargar Es una más Para el armado De récord Está en Argentina Don Aníbal Miramontes El clasificador De la FIB Contrabuena De Delgado Sin embargo Todo El manejo El armado Y la eficacia De Junior Zárate Aguardando A Fabián Maidana Que debuta Como fondista Bomba Bomba buena De Zárate Quema arriba Y gancho Abajo Y les digo Amigos Madura Y les digo Amigos Madura El knockout La parola La parola La parola La parola La parola La parola No hizo falta Contar Técnico 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 Metido Con este Gancho A fondo Agrega Una victoria Más Justo Les decía Observen Pum Acá comienza El principio Del fin Y lo que dolía En el primero Afirma Con el segundo En una foto Fantástica De la dirección Del boxeo De este Reve En CN23 Señoras y señores Justo Decía Que comentaba Con Aníbal Miramontes Ayer Que este chico Junior Zárate En los Estados Unidos Merced a su victoria Sobre Nico Hernández En donde allí El boxeo Se rige Por la seriedad Que el boxeo Tiene Está seguido De a poquito Con la lupa Y no Me animaría A afirmar Pero creo Que ya Con nueve Victorias Y tres reveses Probablemente Está espiando La categoría Mini Mosca Puede empezar A abrir El casillero De algún ranking Se acabaron Las palabras Guiñazú Técnico uno Para Junior Zárate Todo dicho Dos ganchos Tremendos Profundos De zurda El primero Dio sobre la línea Del cinturón Un poquito Más arriba Fíjense ustedes Ahí está El final El último Lo derribó Como si lo hubieran Talado A Delgado Que cayó Haciendo Visajes De un dolor Inocultable Una victoria Realmente Muy importante De Junior Zárate Lo decía Osvaldo Está siendo Seguido Está siendo Observado Desde los Estados Unidos Tenía que Ratificar Condiciones Después de Una derrota Inesperada Ante Matías Iriarte Monserrat Y hoy Puso Todo en Claro Técnico uno Ante Hugo Delgado Y a seguir Creciendo Porque Argentina Necesita Ser Base Necesita Afirmarse En los Pesos Bajos Donde Junior Zárate Despunta Con una Calidad Que realmente Debe ser Tenida en Cuento Con el Profesor Peralta Y todo El equipo De la Casa A festejar El técnico Uno Atención Ibarreta Formosa Ganó El del Pueblo Y así Lo certifica Daniel Santibáñez Fallo De la Pelea Ganador Por Knockout Técnico En el Primer Round El Representante De Varela Junior Leandro Zárate Junior Zárate Ha ganado Mis amigos Técnico Uno Sobre el Pibe De Branson Hugo Damián Delgado Que Meten Su Récord Tres Arriba Y ahora Tres Abajo Reitero Atención En Santa Fe Atención El Litoral Atención Diario Uno Fabián Andrés Maidana Se viene Con 66 600 El de Quilmes El que levantará El estadio Elías Vallejos 66 600 Hay invitados Hay campeones Todos Están Aquí Pero También Estará En Instantes Atención Santa Fe José 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 Luis Castillo El Chino Otra De Las Promesas Otro De Los Herederos Del Chino Maidana Castillo Pesó 68 300 En La Báscula De La Comisión Municipal De Boxeo Y En Instantes A La Vuelta Del Corte Va Estar Enfrentando Al Chaqueño Gonzalo Chaparro Que Repitó 68 Kilos A La Vuelta Luego De La Pausa Sigue La Acción En CN 23 Sigue 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 Sigue